Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Belle y les cuento, les cuento que hoy vengo nada más y nada menos que con Denise Rosenthal y Lola Indigo otra vez están juntas. ¡Oh my God! ¡Qué hermosura! ¡Dios! Este tema se llama Temente. ¡Temente! Bueno, nada, antes de empezar a escucharlas, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por el mensaje que me envía tanto por acá como por Instagram, las personas que están suscribiendo al canal y me están siguiendo en Instagram. Muchas gracias por todo el amor, muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que me brindan. La verdad que sí, muchísimas gracias por todo ese cariño y ese amor que me dan. También quiero decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, este hermoso ser agradecido. Anexándole a esto, les cuento que en la parte de abajo del video están los links de las redes sociales que utilizo para quien quiera seguirme por allá. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean todos al mundo mental. Así que, sin más nada que decir, vamos directo a escuchar a estas diosas. Denise Rosenthal, Lola Indigo, Demente. Hola, España. Chile. Hola, hola. España y Chile juntas. Ay, se ve diferente. Es, 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 es. Mira, se ve diferentísima. Oh, sexy. Buena, hermosa. Con esas manos sobre mí y lo que tú me haces sentir. Yo sé que por mí tú estás demente, demente. Oh, my God. Tipo J. Love. Mira vos. Mira vos. Hay un video que J. Love sale así, ¿no? J. Love. Hay otro de los 80 también, si mal no recuerdo. Ay, ay, hay que buscarlo. Qué duro. Yo sé que por mí tú estás demente, demente. Sabes que por ti yo estoy demente, demente. Cuando tú me tocas, es tan evidente. Mi piel nunca miente. Yo sé que por mí tú estás demente, demente, demente. Demente. Demente, demente. Demente, demente. Demente, demente. Dices que yo soy profesional. Soy una diosa, soy inmortal. Hoy voy a hacerte un pase especial. Sit back, relax. Me tienes demente. Ponte pegadito y dímelo de frente. Yeah, yeah. A mí me gustan todos, pero parece que tú eres diferente. Na, na. Como me mira, como me toca. Me pasa el humo, de boca a boca, lentamente. Yeah, yeah. Con esas manos sobre mí. Ya sabes que me gusta así. Yo sé que por mí tú estás demente, demente. Y sabes que por ti yo estoy demente, demente. Cuando tú me tocas, es tan evidente. Mi piel nunca miente. Y sabes que por ti yo estoy demente. Para que hagamos más memoria. Que este fuego pase para la historia. Oh, my God. Yo soy Zagobia. Me exceso y se agobian. Hasta que seas mi novio. Y yo sea tu novia. I, I. Vuestra química hasta que explota. Se me nota y se te nota. Se te nota. Se te nota. Yo sé que por mí tú estás demente Demente Y por ti yo estoy demente Demente Cuando tú me tocas es tan evidente Mi piel nunca miente Y sabes que por ti yo estoy demente Demente, demente Demente, demente Demente, demente Demente Yo sé que por mí tú estás demente Oh my God Oh my God, what is this? Oh my God, yo quedé anonadada Yo quedé impactada 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 Oh my God Oh my God La versatilidad La camaleónica Dios mío, estas mujeres son demasiado hermosas Demasiado divinas Demasiado 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 Oh my God Vamos a leer los comentarios No dejo loco, no dejo loco Dígame que sí No fui yo la única Oh my God Oh my God Oh my God Calor, calor Mi alma Mi alma Pero esas coreografías Ustedes vieron esas coreografías Ese baile Todo El vestuario El maquillaje Las pelucas Todo Todo Yo volviéndome loca Entre estos Uno Demente Demente Aparte de que el ritmo está buenísimo Ok Medio video rompieron Lo dieron todo Vengo por mis dosis diarias Diaria de demente ¿Quién más? Ah, 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 ah Demente Demente Como española Que sigue a Denise Desde sus Ay, española Como española que sigue a Denise Desde su principio Estoy súper orgullosa de ella Por fin se da a conocer Con esa voz a razón chileno Y por fin Será reconocida Por lo que Por lo que merece Por todo el trabajo Que tiene detrás de ella Ojalá venga a España Ay, qué lindo Ha viajado Lo, la gente si es Dios mío Así como gente Chévere gente Ok Ok La directora de este video Se la jugó Con pandemia y todo Logró hacer arte Y el solo de Denise Modogata Es de otro planeta Felicidades por el tremendo trabajo Ay, claro Me imagino que Lola en España Y Denise Aquí Aquí Allá en Chile Aquí, aquí Ay, Dios mío Oh my God No, estuvo divino Estuvo divino De verdad Que la parte de Gata Esa coreografía La combinación No, no, no Una belleza Una belleza Una belleza Uf Demasiado lindo Arte 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 Eh El video estuvo demasiado Bien, eh Bien hecho Muy bonito Muy, muy Dios Oh my God Yo estoy en shock Yo no La había reconocido Acá Se ve muy diferente A ver ¿Hola? 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 No, no, no Divina Dios mío No, 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 no Apareciste a un T Como la luna llena Cuando te vi yo supe Iba a valer la pena Yo sé que tú eres duro Que nunca te he enamorado Tocan algún día Y el gautura Con esas manos Sobre mi Y lo que Tú me haces Sentir Yo sé que por mí tú estás Demente Demente Sabes que por ti yo estoy Demente Divina No, 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 no Esa mujer se pasó Tengo una gata así Tengo una gata Dios mío Desde que yo soy profesional Soy una viosa Soy inmortal Y Lola Dios mío Hermosa Las dos Divina Me encantaron Esas mujeres son demasiado bellas Demasiado duras Exitosas Talentosas Con esas manos Sobre mi Ya sabes que Me gusta Si Ya sé que por mí tú estás Demente Demente Y sabes que por ti yo estoy Demente Demente Cuando tú me tocas Es tan evidente Demente Mi piel nunca miente Y sabes que por ti yo estoy Demente Oh my God Se para la historia Todo está en celoso y se agobia De que seas mi novio Y yo soy tu novia Nuestra química está que explota Se me nota Y se te nota Se te nota No, no, no Esa parte Esta parte Está demasiado dura Miren en la piel esa mujer Qué piel No vale No vale Guau Marisco yo estoy En shock Ahora una la boca abierta estoy Marisco pero Es un body pain Demasiado 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 Arrecho Marisco No estoy segura Si le echaron glitter En el cuerpo Se ve brillante Al menos que le hayan echado Un pigmento Porque sacar glitter Del cuerpo es Oh Oh Difícilísimo Es un fastidio La verdad Me parece más pigmento Si le pintaron todo el cuerpo de negro Y le echaron un pigmento por encima Plateado Aquí Yo como maquilladora Eh O pintitas blancas Y le pusieron un filtrico así de glitter No marisco tiene glitter Ay dios mío el glitter es difícil Qué bella Qué bella Qué bellísima Tiene un rostro muy 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 angélica Muy bonita Y sabes que por ti yo estoy temente Y esta Lola Oh Oh my god Hola soy Lola Lola la divinosa No Uy 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 Cuando tú me tocas Es tan evidente Mi piel nunca miente No, 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 no No, no No se pasaron Se pasaron De arrecha Se pasaron Hermosas Divinosas Espectacularosas Chico Muchísimas gracias Por recomendarme cada video Cada artista De verdad Yo muy 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 contenta De hacer este video para ustedes La verdad que sí Espero que les haya gustado Espero que se lo hayan disfrutado Bueno, nada Nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Esto ha sido Denis Rosenthal Lola Indigo Demente No olviden darle like al video Y suscribirse si les ha gustado ¡Los quiero mucho! Oh my god Demente 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 Yo sé que por mí tú estás Demente Demente